Bueno, vamos a ver. Ayer vimos la molaridad. La molaridad era moles de soluto partido el volumen de litros de la disolución. Te dije, cuando era un sólido se consideraba el mismo volumen, aunque es verdad, que aumentó un poco, pero se despreza. Cuando son dos líquidos se suman. Para el volumen total de la disolución. Pues ahora vamos a ver un concepto relacionado, que es la normalidad. Que se calcula muy fácilmente. La normalidad es la molaridad por la valencia. ¿Y qué es la valencia? Pues para saber la valencia tienes que saber un poquito de formulación. Un poquito nada más. ¿Vale? Si yo quiero calcular la normalidad de una disolución de 100 gramos de ácido clorhídrico en medio litro de agua es muy fácil. Calculo la molaridad. Calculo el número de moles de ácido clorhídrico que sería la masa partido del peso molecular del ácido clorhídrico que es el cloro que es 35,45 más 1 36,45. Y esto da 2,74 moles aproximadamente. Es el molecular, ¿eh? Entonces, la molaridad de esta disolución sería 2,74 partido 0,5 que da 5,49 Se pone una M mayúscula detrás y esto expresa que la disolución es 5,49 molar Se dice esta disolución es 5,49 molar Ahora bien La normalidad es la molaridad por la valencia ¿Qué es la valencia? La valencia es el número de electrones que se intercambian en la molécula Entonces se supone que si sabes formular tú sabes que esto es un ácido y un ácido es añadir H más al ión que sea el ión aquí sería el cloruro ¿Verdad? Se intercambian las cargas Esta más pasa aquí Esta menos pasa aquí y queda H1 Cl1 que es HCl Entonces en esta en este compuesto en esta molécula la valencia es 1 Así que la normalidad sería la molaridad por la valencia O sea que sería igual Pero Pero, pero, pero te pueden poner otro compuesto y lo vas a hacer otro compuesto que no tenga valencia aún ¿Vale? ¿Qué diferencia tiene la modalidad y los números de moles? Pues que está partido el volumen la modalidad Modalidad es el número de moles en un litro Y 3 y 3 y 3 y no la y no la Y que se pesa tiene Tiene Bueno, 2,74 4 normales. Bueno, ahora voy a hacer otro con uno que no tiene valenciados. Por ejemplo, 100 gramos de ácido sulfúrico en medio litro de disolución. El peso molecular del ácido sulfúrico, si lo haces, te da 98. Entonces, el número de moles sería 100 partido 98, que es 1,02 moles de ácido sulfúrico. Y la moleridad sería, número de moles, 1,02 partido 1 menos litros. Estamos suponiendo que esto no tiene volumen, si lo tiene, pero para simplificar, para comprender el concepto, no me hace falta. 2,04 molar. Sería 2,04 molar. Ahora, la normalidad es la moleridad por la valencia. Entonces, ¿cuál es la valencia del ácido sulfúrico? Un ácido es añadir a un ión, en este caso, el ión sulfúrico, SO4, 2 menos, sulfato. Y para que esto case, tiene que haber la misma carga, aquí y aquí. Entonces, lo que se dice, a mí como me lo explicaron, es, estos dos se ponen aquí, y este 1 se pone aquí, y queda H2SO4. Entonces, realmente, los electrones, el número de electrones que se intercambia es 2, ¿vale? Entonces, la valencia es 2, por tanto, la normalidad de esta disolución sería 2,0,4. ¿Cómo se ve que el H2SO4 tiene lo menos ni nada? Porque se formular. Es que es eso, es que tienes que formular un poquito. Es lo suficiente. De esta forma, la normalidad en el bachillerato no será.